Quiero ver, quiero entrar, ni nada nadie me va a hacer mal Ser un arte Vas aquí, vas allá, pero nunca comprenderás No, no hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol, que quema de amor Quiero ver, quiero entrar, ni nada nadie me va a hacer mal Ser un arte Vas aquí, vas allá, pero nunca encontrarás No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol, que quema de amor Quiero ver, quiero entrar, ni nada nadie te va a hacer mal No hay posiciones para el amor No hay posiciones para el amor No hay posiciones para el amor Hay pozos para el amor, ¿dónde estás? ¿dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sur, tu querida de amor Muy lejos del sur, tu querida de amor